Bueno, yo creo que siempre es importante que haya una coordinación entre municipio y estado porque esto nos ha perjudicado mucho. Nosotros hemos estado en diálogos con Protección Civil del Estado en el cual ya le presentamos el protocolo de los banqueteros y se le dio a conocer la importancia de este sector porque son cerca de 5 mil empleos directos y de 25 mil los empleos directos que generan al año. Creo que ahí sí es una falta de coordinación. Nosotros estamos conscientes de que la situación de salud es primordial pero también la economía de este sector es fundamental. Es por eso que se hace un llamado a las autoridades a evaluar y así lo hizo el gobernador, que está abierto a una posible reapertura de este sector. Nosotros confiamos en que se pueda dar, estamos en espera y así me lo hizo saber la coordinadora de Protección Civil del Estado hacia algún cambio sobre las medidas que estamos ahorita con acuerdo del 30% y con los horarios hasta las 11 de la noche, limitado a la venta de cervezas, de bebidas alcohólicas hasta las 10. No sabemos qué va a pasar. La verdad, hay mucha incertidumbre también en el sector restaurantero en este tema de los festejos, de los convivios, de las festividades para las empresas. Sabemos que la economía está lastimada pero tenemos esperanza en que nosotros podamos tener por lo menos un incremento de más del 20% si se dan las condiciones adecuadas y nosotros podemos generar un poquito más de movimiento. Esta semana se tiene que generar el diálogo con la Secretaría de Turismo, con Economía y con Protección Civil para ver la forma en que vamos a trabajar. Y de ahí ya le correspondería a Protección Civil del Estado coordinarse con los diferentes municipios. Creo que esto es fundamental porque quienes terminamos pagando el pato siempre somos el sector empresarial, esa falta de coordinación que hay con el municipio y el Estado.